Tenemos a uno de los protagonistas que estuvo, Cristian, que está con nosotros, que él vio cómo moría Nicolás. Estuvo ahí adentro y nos va a relatar qué pasaba desde adentro, más allá de la información. Desesperación y drama es lo que se vio en la noche de ayer y lamentablemente, como decía Denise, volvemos a, parece haber, para nosotros una misma película, pero con otros protagonistas. Una historia, hace poco hablábamos de una fiesta electrónica. Tal vez decíamos, bueno, los medios se están ocupando porque hablamos de un tipo de clase social. Bueno, la realidad es que no, esto sucedió en Moreno, en una fiesta que estaba para otra cosa, pero para todo esto está Mercedes Mora, nuestra compañera de aquí, de América 24, que fuiste el primer medio en llegar y quiero saber qué pasaba a las 6 de la mañana cuando te acercaste a ese lugar. Fuimos los primeros en llegar porque empezaron a llegar aquí WhatsApp, testimonios de la gente que decía hay una fiesta, es un descontrol, hay muertos. Entonces fuimos a esta dirección. Cuando hablaban de una fiesta privada, lo primero que uno puede pensar o recordar es Costa Salviero. Imaginábamos drogas sintéticas y todo lo que estamos habituados a ver. En aquel momento ya lo habíamos hablado, ¿te acordás que cuando se toca el tema salió inevitablemente esto de las fiestas que se autoconvocan, sin control, que había muertos que no se denunciaban? Pero en realidad nos encontramos con un escenario que yo no esperaba ver. Primero que estábamos hablando de un joven muerto, en principio, un dato que era oficial. Vos esperás ver patrulleros, una zona protegida, porque había que buscar pruebas, y esto era nada. La estación de servicio donde fue escenario de esta batalla acampal, en frente de la quinta, nos decían, sí, es ahí, pero no veías un solo policía. ¿Y qué había quedado? ¿Y acababan de matar a un chico? ¿Qué quedaba? Quedaban botellas en la puerta, empezamos a caminar proyectiles de escopeta, cuchillos, y nos llamaba la atención que nosotros estábamos pisando todo eso. Y la policía científica no estaba trabajando. ¿Cuánto tardó en llegar la policía científica? Algo fundamental. La policía científica estaba en el interior, estaba con la mujer que es dueña de la quinta, que hace alquiler de su casa, de una manera informal, a ver, cobró 4.000 pesos para esta fiesta, y le dijeron a ella un festejo del día de la primavera. Sí, pero no es la primera vez que él alquila para fiestas. Alquila todos los fines de semana. Si sos vecino, 900 pesos. Y festejás tu cumpleaños en el quincho, por ejemplo. Pero en realidad, ya le habían dicho que de entrada eran 150 personas. Una casa, que tiene un baño, un baño solo. Que tiene una pileta, o sea, los chicos están alcoholizados, pueden caer en una pileta. Riesgos básicos, pero acá iba mucho más allá. Es un lugar que en principio no está habilitado para una fiesta. Habrá una señora grande, ¿no? Se habla de 70 años, una mujer discapacitada, es así. 70 años, se mueve con una muleta, ella vive en el lugar. Es una estructura principal, la casa, y el resto es todo un parque, que lo que alquila es eso. Vamos a hacer algo, Mercedes, porque nuestro móvil está allá con Seba Tempone. Te vamos a estar mostrando el lugar. Esta casa que recién Mercedes decía, la casa de esta señora mayor, que ya la alquila, el quincho. Vas a estar viendo todos esos lugares. Y está Cristiano Ortiz para ayudarnos un poco a reconstruir lo que fue la noche de ayer. Y contarnos dónde fue, hacia dónde corría la gente, qué pasó con Nicolás. Vamos para allá, a ver. Seba Tempone, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Estamos trabajando aquí en Moreno, es muy temprano. Estamos en el lugar donde ocurrió esta madrugada este suceso, este lamentable suceso, donde hay un muerto. Las versiones dicen que esto no es así, y agrandan el número de muertos, pero todavía no están confirmados. Lo que pudimos averiguar es que temprano, cerca de las primeras horas de esta madrugada, había policías municipales, no policías de la provincia, sino policías municipales que estaban haciendo la custodia. Algunos dicen que estos policías, que era una situación que estaba arreglada con el municipio, en donde cuál habían puesto seguridad, pero cuando vieron todos los desmanos, esta gente que estaba haciendo la custodia se retiró del lugar. Sabemos que vinieron chicos de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Desde Avellaneda llegaron alrededor de 70 chicos, lo hicieron, se juntaron en el obelisco, llegaron hasta aquí en tren, y luego se movilizaron en colectivo. Era un grupo importante. Seba, ¿me podés mostrar un poco el escenario? Los menores, sí. Ahí, si giramos la cámara, ¿me mostrás un poco el recorrido del lugar? ¿Cómo es? Sí, mirá, ahí estamos viendo al que sería uno de los nietos de la señora de la dueña de casa que está empezando a juntar un poco los desperdicios que han quedado de esta noche trágica. Vemos que hay botellas, botellas de vidrio, botellas de plástico. Le quiero preguntar a Cristian, lleva, perdóname, porque estamos viendo ese lugar donde se está limpiando. ¿Ahí se bailaba? Sí, yo cuando llegué a la fiesta, yo llegué a las 2 y 10 de la mañana, yo no había podido entrar, no pude entrar porque ya se había armado toda la batalla campal. O sea, eran... ¿O vos te recibieron a los tiros? Claro, yo llegué y era botellazo, piedrazo, la gente corría, chicos asustados, chicos estaban parados en la parada del colectivo, esperando al colectivo, pasaban los chabones con la moto y le tiraban botellas. ¿En moto? En moto, sí. Pasaron 3 motos con 2 personas cada una. Empezaron a gritar que acá se pudre, van a morir todo, qué sé yo. Cuando yo veo eso, dije, bueno, nos queda otra más que irnos. Nos queríamos ir y cuando nos queremos ir, una de las motos pega la vuelta y empieza a disparar, pega un disparo y le pega a un chico que estaba delante mío y el chico cae, caminó un cacho más y se cae. Cuando se cayó, yo lo vi así, me quedé y empecé a correr, no tuve otra cosa que hacer que empecé a correr y no pensé en nada. ¿Eso no era Nicolás? ¿De Nicolás Rivera? Sí, ese era Nicolás. ¿Y eso dónde fue? Afuera. Afuera, sí. Sebastián nos está mostrando el interior de la quinta. Esto fue en la calle que se ve ahí de tierra, digamos. Sí, sí, sí. ¿Las motos venían por esa calle? Las motos venían y hacían lo que querían. Disparaban a cualquier lado. A cualquier lado, pasaban la gente por arriba, hubo muchos atropellados. Los chicos que se peleaban en el medio de la calle terminaban atropellados por las motos, por los autos, no les importaba nada, estaban totalmente descontrolados.